En los primeros años, los niños y las niñas desarrollan gran parte de sus capacidades y potencialidades. El reconocimiento y la promoción de su desarrollo, del cuidado, la crianza afectuosa y los procesos de educación inicial con calidad son fundamentales en este momento vital. El cuidado de la salud de acuerdo con su proceso de crecimiento y desarrollo, el cuidado familiar, el fortalecimiento de los vínculos seguros y afectuosos, así como la promoción de entornos saludables y protectores, resultan decisivos en desarrollo integral de los primeros años de vida. Hoy, el Ministerio de Educación, bajo el liderazgo de la Presidencia de la República y con el apoyo del DPS, el ICBF, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, Coldeportes, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación, y bajo lo definido en la Política Nacional de Cero a Siempre, inicia la transformación del sector educativo desde los primeros grados del sistema. Este reto implica movilizar la reflexión permanente sobre los saberes y las prácticas educativas, mejorar las prácticas pedagógicas, promoviendo el fomento de espacios de creación y expresión de los niños y niñas, en un trabajo de la mano con padres y familias, los docentes y la comunidad educativa en general. La formación y acompañamiento a nuestras maestras será una prioridad. A explorar, a convivir con otros niños, a desarrollar su creatividad, vienen a leer. Decidí traer a mi hija al colegio Rafael Pombo porque me parece que es un lugar adecuado para los niños, donde ellos vienen a compartir con niños de su misma edad. Hoy la educación en Colombia tiene el reto de avanzar hacia una perspectiva pedagógica fortalecida, en torno a la promoción del desarrollo integral como finalidad última, en alianza y acción conjunta intersectorial y en el marco de una atención integral y de calidad desde el grado transición. La educación es un asunto de todos, para lograr promover el desarrollo de nuevas generaciones más felices y autónomas.